Johnny Leveron es una de las figuras más destacadas que tiene en defensa de la Olimpia y esto ha dicho la prueba de la búsqueda del pentacampeonante. Bueno, la verdad que más que todo acondicionándonos, volviendo a cambiar el aire también. Muchos nos habíamos ido un par de días de vacaciones a la costa y hay que volver a retomar el aire capitalino y ahora trabajar al máximo de cara a lo que se viene. Creo que estamos enfocados en eso, en trabajar cada uno de nosotros, en mejorar, en mejorarnos cada uno de nosotros para de cara a lo que viene. Creo que las expectativas son muy altas, tanto trazadas por nosotros mismos como de los aficionados, de los directivos, de todos los que están a nuestro alrededor, pero también hay que tomarlo con calma, no podemos tampoco extra presionarnos porque puede ser perjudicial para todos, llevarlo de a poco y saber que todo lo que estemos peleando hay que buscar ganarlo. Saber que vamos a tener todo el tiempo mucha presión, mucha actividad, porque va a haber mucha actividad durante el torneo, pero creo que hay un plantel bastante amplio. El torneo pasado se mostró a pesar de todas las faltas por lesiones, por amonestaciones, por tarjetas, por todo lo que venía pasando, porque había proceso de selección. Por toda esta situación también había un grupo muy grande, muy comprometido con esa idea, con la idea de poder sacar el título de nuevo y bueno, eso creo que nos mostró la fortaleza del grupo, ese carácter que ha ido mostrando el grupo cada torneo y cada partido se saca un poquito más y bueno, esperamos poder tenerlo a flor de piel este torneo. ¡Gracias!